Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar un poco del microfig y también vamos a probar sus sonidos. Recuerden que si quieren todo acerca de producción musical, beat making, análisis de canciones, bueno, música en general, este es el canal, así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo. Arturia me ha enviado el microfreak y he estado utilizándolo todo este tiempo, he estado practicando un poco con él, mirando los sonidos que tiene, probando pues las diferentes opciones que hay dentro de este sintetizador y es súper interesante porque es un sintetizador que empieza desde un muy buen precio y podría ser incluso nuestro primer sintetizador con el que empecemos a explorar diferentes cosas y si no es la primera vez que usamos un sintetizador también es muy interesante porque es un sintetizador parafónico, lo cual quiere decir que a través de procesos digitales logra sonidos que no se conseguirían con sintetizadores únicamente análogos. Este tiene una combinación de wave tables con osciladores digitales y además añade filtros análogos. Ya saben que Arturia es conocido por lograr estos modelos de sintetizadores análogos que ha habido antes de manera digital y el microfreak no es una excepción a esto. Sobre todo la increíble experiencia con este microfreak es que sea tan compacto y tan poderoso, que pueda crear sonidos muy agresivos como sonidos muy suaves, poder tener su secuenciador, poder tener un arpegiador, poder tener todas estas opciones de diferentes ondas integradas de manera digital dentro de él para que podamos utilizarlas. Me gusta mucho que tiene esta pequeña pantalla donde podemos recibir un feedback, aparte de eso pues tenemos los controles de ataque de los envelopes, tenemos los controles de decay, tenemos los sustain, bueno, generalmente lo que obtenemos en un sintetizador. Sin embargo, es muy atractivo que este sea tan pequeño y sea tan portable y que tenga tanta potencia dentro de un dispositivo tan compacto. He estado probándolo y creando diferentes sonidos con ello y bueno, hay sonidos que se pueden crear muy agresivos, hay sonidos que se pueden crear muy espaciales y realmente podemos crear muchos tipos de sonidos que tengamos en nuestra cabeza, sobre todo para experimentar creando sonidos que llamaríamos sonidos raros, sonidos ambientales, sonidos que se basen más que todo en la experimentación y en el estar jugando con este sintetizador. Después tenemos una matrix muy interesante que al ser un sintetizador digital podemos direccionar las diferentes funciones unas entre otras. Tenemos nuestro modulador, nuestra barra de expresión y después las teclas que tienen este sistema en que según como las toquemos, según como nos deslicemos en ellas, vamos a lograr un sonido diferente en lo que estamos tocando. Y pues nada, si realmente queremos ver la experiencia de este sintetizador, lo mejor es escucharlo, así que vamos a ir a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, así es como suena el microfreak Estos son los sonidos que podemos crear Y pues bueno, podemos crear muchísimos más Es cuestión de explorar Así que ya saben, si es la primera vez que se van a comprar un sintetizador Y van a empezar a explorar en este mundo Esta es una opción increíble Y si no es la primera vez que se compran un sintetizador También es una muy buena opción Porque es un lugar donde van a poder hacer una exploración de sonidos Que solo se van a lograr a través de estos medios de combinación del mundo digital Con el mundo análogo Son cosas que en realidad lo hace muy bien Arturia Que incluso les mostré cómo trabajaba una de sus más recientes drum machines Aquí les dejo el video para que vayan y lo chequen Así que bueno, me gustaría leer en los comentarios Ustedes qué opinan del microfreak Y si están pensando en comprarse este sintetizador O quisieran ver alguna otra opción Yo estaré muy pendiente de leerlos Recuerden que si les gustó el video Compártanlo, denle like Suscríbanse al canal y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que haya un video nuevo En Instagram me pueden seguir como carlosrendonmus Ahí nos mantenemos en contacto Me pueden hacer preguntas Estamos ahí uno a uno Hablando directamente todo el tiempo Todos los links de lo que les he mencionado aquí en el video Están ahí abajo en la descripción Para que vayan y los chequen Y si quieren escuchar mi música Me pueden seguir en Spotify En BeatStars Bueno, me van a encontrar en todas las plataformas digitales Así que vayan y chequenlo sin duda Ya saben Yo soy Carlos Rendón Les mando un abrazo gigante Y la mejor energía Nos vemos en el próximo video Chao